Un curso que se realizó en Nairobi, Kenia, en donde participamos con un proyecto sobre la elaboración de un pegamento biodegradable. Bueno, este proyecto tiene alrededor de dos años de haberse iniciado la investigación, y en un principio solamente se hicieron pruebas de resistencia de 500 gramos y pegaba solamente papel, papel. Hoy en día tenemos pruebas hechas de pegado de papel cartón, 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 madera y madera en madera. Entonces de 500 gramos hemos llegado hasta los 22 kilos de resistencia. Es la feria más grande de África Central, África del Este y toda Euroasia, y la región balcánica, donde se encuentran países muy destacados. Tenemos que reconocer a Bielorrusia, a Kosovo, Bielorrusia, Kosovo, Karzajistán, toda esa región, junto a también los países locales, Kenia, Uganda, Mozambique, Nigeria, entre todos, y pues México igual desde el continente americano. Bastancia allá, la verdad, es una gran experiencia, ya que es otro lugar, y llevar, por ejemplo, la bandera, ponerla en alto y decir, venimos desde Guerrero, es algo muy grande, y competir contra países de alto nivel, como ya lo había dicho. Entonces es muy bueno, y es una prueba de que las cosas sí se pueden hacer. Muy agradecidos, porque él fue el que dio uno de los apoyos, que fue para ir allá, y gracias a esos apoyos, ahorita estamos viendo a la persona y le estamos dando el agradecimiento de que sin esos poquitos apoyos no hubiéramos logrado lo que pudimos. Y pues nos sentimos agradecidos, muy agradecidos, y pues ahorita estamos mostrando los resultados del agradecimiento. Mucho nervio, es una figura pública, es la máxima autoridad, y la verdad, pero igual, como ese sentimiento de correspondencia, de tener que decirle gracias, señor gobernador, por echarnos la mano, la verdad, cuando más lo necesitamos, pues lo logramos, fuimos hasta Nairobi, desde Guerrero hasta Nairobi, a empezar a México, y pues la verdad. Hoy vemos con bastante satisfacción, no solamente nos trajimos la medalla de plata, nos trajimos otro reconocimiento más, como es uno de los mejores proyectos en esta olimpiada.